Música Los internatos europeos podemos estar un poco más tranquilos ya que el pasado 21 de enero el Consejo Europeo rechazó de momento los artículos 11 y 13 de la ley sobre derechos de autor después de que 11 países, entre ellos Alemania, Italia y los Países Bajos no dieran apoyo a la última versión de la propuesta La diputada del Parlamento Europeo, Julia Reda, señaló que la mayoría de estos países, a excepción de Croacia y Portugal argumentaban que los artículos 11 y 13 no protegían los derechos de los usuarios y se consideraba más bien como una herramienta para la censura Son muchos los que aseguraban que el artículo 11 era un impuesto de enlace lo que otorgaba a las grandes empresas tecnológicas el derecho de cobrar sitios como Google simplemente por incluir contenido con enlaces pero sin duda el más polémico es el artículo 13 el cual obliga a las compañías de internet a implementar filtros para controlar el contenido que se publicaba incluidos los memes Ahora bien, este revés en la propuesta no significa para nada que los artículos 11 y 13 vayan a desaparecer simplemente se ha ganado tiempo ya que se deberá de volver a votar además que las elecciones europeas serán en mayo por lo que el futuro de internet podría volver a cambiar pero parece que YouTube ya se ha adelantado a la nueva censura o al nuevo orden de internet ya que ha decidido modificar su algoritmo para erradicar los vídeos sobre avistamientos ovni y teorías de la conspiración La pasada semana YouTube reconoció que está actualizando su algoritmo de recomendación para evitar la divulgación de conspiraciones e información falsa En una publicación en el blog de YouTube, la compañía estadounidense dijo que está estudiando cómo reducir la difusión de contenido que se encuentra al límite de violar las normas La actualización en el algoritmo se hará paulatinamente y se aplicará en menos del 1% del contenido del sitio y de momento sólo afectará a los vídeos en inglés para luego usarlo a nivel mundial y en todos los canales Aunque YouTube ha querido dejar claro que ninguno de los vídeos se eliminaría Según el Washington Post, continuarán disponibles para las personas que lo buscan o se suscriben a canales orientados en el tema de la conspiración La función de recomendación de YouTube sugiere nuevos vídeos para los usuarios en función del contenido que vieron de manera anterior El algoritmo se basa en el tiempo de visualización y el número de reproducciones como factores en la decisión de sugerir una parte del contenido Si un vídeo se ve muchas veces hasta el final, el sistema reconoce que se trata de alta calidad y comienza a recomendarlo de manera automática Hará unos seis meses, YouTube comenzó a contratar evaluadores humanos a los que se les pedía que revisaran el contenido basándose en un conjunto de directrices para luego utilizarlos y preparar los algoritmos que generan recomendaciones Sin embargo, parece ser que YouTube lleva años desarrollando herramientas de censura para evitar que las teorías de la conspiración se vuelvan virales durante importantes sucesos Tras el tiroteo en la escuela en Parkland, en Florida, en febrero del pasado 2018 una teoría de la conspiración afirmaba que un adolescente sobreviviente era un actor y se volvió viral y el tema más popular en YouTube En los días posteriores a la masacre de octubre de Las Vegas en 2017 los vídeos que afirman que el tirote fue un engaño obtuvieron millones de visitas y en 2018 la medida de YouTube se cobró la primera víctima Cerraron el canal del popular teórico de la conspiración Alex Jones La drástica decisión se produjo después de iludir una prohibición de transmisión en 90 días Jones calificó la medida de un acto de censura y un claro ejemplo de cómo ya se está implantando un nuevo orden mundial en el que no hay cabida para los teóricos de la conspiración Y no deja de ser cuanto menos curioso que mientras el algoritmo elimina vídeos relacionados con la conspiración continúe sugeriendo ideales extremistas Recordemos que YouTube históricamente se hizo popular por permitir la libertad de expresión y no prohibiendo las teorías de la conspiración u otras formas de información Sin duda alguna estamos asistiendo a un nuevo orden de internet en el cual los vídeos sobre ovnis y teorías conspirativas ya no tienen cabida Eso sí, lo que les interesa es promover canales que inciten a los jóvenes a pasarse horas y horas delante de las videoconsolas y obligándolos al consumo mediante publicidad engañosa u oculta Y mientras se radican todos los vídeos que hacen pensar difunden contenido para tener entretenida a la población para que no piensen ni analicen, solo para que consuman y cañen Esta es amigos la realidad del nuevo algoritmo de YouTube Amigos, la pregunta que os dejamos es ¿Es el fin de internet tal como lo conocemos? ¿Estamos asistiendo realmente al nuevo orden de internet? No dudéis en dejarnos vuestras opiniones abajo en la caja de comentarios Amigos, es todo por nuestra parte Esperemos que el vídeo haya sido de vuestro agrado y os pedimos por favor que si se ha sido os suscribáis a nuestro canal, que nos deis pulgar arriba y compartáis con vuestros amigos para que esta gran familia del misterio siga creciendo Recibid un enorme saludo desde Arcadia y esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo